bienvenidos amigos y suscriptores de youtube esto es nj activa ti gana tu canal donde te enseño cómo ganar dinero ya sea con inversión sin inversión en negro en minería aplicaciones cripto moneda trading en fin todo aquello que representa una oportunidad de poder ganar dinero lo estaré traiendo y mostrándoselo para que si todos ganemos juntos también te invito a suscribirte al canal si no te has suscrito activa la campanita para que las veces que suba un vídeo youtube te notifique y regálame tu valioso like en esta ocasión le traigo un nuevo juego nft el cual está realizando un negro y estaremos viendo por la parte superficial el juego rápidamente y también estaremos realizando el negro para así de esa manera poder optar y ganar toque de este de este juego que está pronto a lanzarse así que te invito a quedarte en el vídeo allá abajo en la descripción más en conseguirlo los links de la página web del juego para que lo chequees más determinadamente más detalladamente y también te dejaré el link del negro aquí estamos chicos dentro del juego pero no me voy a traducirlo aquí en otros puntos para traducirlo en español para tener un poquito más claro lo que dice para que se nos traduzca para mostrarle de manera marquista como pueden ver este un juego de tortuga el cual se llama tour terraces que significa que vendría siendo un juego de competencia de tortuga aquí dice que jugar para ganar un juego play to world el cual bueno nosotros estaremos jugando para ganar dinero como todo juego nft tenemos la comunidad aquí en la parte azul que tenemos a la mano derecha y aquí dice más o menos empieza a dar el instructorio de lo que se trata el juego pueden ver aquí dice también como como se podrá jugar aquí más abajo pueden leerlo yo no lo voy a leer pero no se olvidó tan largo ya que lo que me interesa más que todo es atraer el leir pero eso se lo representa lo vengo a presentar para que lo vean aquí tenemos un vídeo y ustedes lo van a venir a ver al momento que le den al enlace y puedan venir a ver un poco más detalladamente lo que se trata aquí tenemos que ahora en diciembre dentro de 5 días 4 horas va a ser lanzado este juego va a ser lanzado aquí tenemos la fase también aquí abajo como pueden ver de lo que ya en ello ellos han realizado como pueden ver ya la segunda fase también está hecha creo que actualmente vamos por esta por la fase número 3 en donde está el lanzamiento del contrato y lanzamiento en panquechua ya eso fue realizado puedes conseguir el token a panquechua tenemos la fase 4 que sería para el 2022 un poco más desarrollo del juego un poco más desarrollo del sistema el marketplace bueno en fin aquí abajo podemos encontrar panquechua y pucco en que son los dos exchanges donde ya se encuentra actualmente la moneda donde puedes entrar y comprarla también tenemos el token omic como va a ser destruido y en esta parte bueno como dicen los colaboradores básicamente este todo el juego chicos se lo traje rápidamente para que para echarle una logia de aquí tenemos estos apartados en donde bueno también tenemos lo que es para comprar casa como se juega en fin todo lo que tendremos que que hacer y buscar para poder saber de lo que se trata el juego a ver si nos convence si no nos convence chicos ya saben que tú queda de parte cada uno de ustedes si se han invertido en este tipo de de juego yo lo traigo es por él que es totalmente gratis ahora si va es pasemos a leer una vez que clic en el enlace que está en el llevado de negro la bajada donde es iniciar y vamos a resolver este cacho vamos a ver qué es lo que dice aquí de que tendremos que colocar estos letras letras y otros números y posteriormente a enviarlo para que se nos siga abriendo más apartado una opción aquí leemos la opción en español si hablas español sobre este idioma bueno y tienes las otras opciones y aquí se nos abre este apartado en donde sale un poco y tomas información donde se nos da la bienvenida donde dicen que están comenzando un nuevo viaje en fin toda la información que ellos dan aquí están el sorteo total son de 4.000 tortugas en gemas de tortugas y toca una gema por cada cada usuario que haga en ley se la distribuye en diciembre no especifica la fecha pero bueno chicos vamos también ahora lo que dice si tienes alguna pregunta y consulta en nuestro grupo de telegram bueno aquí tenemos grupo de telegram el cual igual hay que unirnos porque son unas tareas que nos pidamos a donde se inicia y aquí lo primero que vamos a colocar va a ser nuestra dirección de la vaina smart chain bp 20 se llama esta más otro iguales aquí la vamos a pegar la enviamos listo ahora se nos abre este apartado donde tenemos que unirnos a su canal oficial y a su grupo de tele vamos a aplicar el primer enlace y vamos a unirnos a su grupo a su canal de telegram en este caso y esperamos que se nos cargue aquí le damos a unirme y nos vamos rápidamente hacia atrás le damos el segundo enlace aquí nos uniera su grupo de oficial de telera vamos a darle aquí unirnos y nuevamente hacia atrás para seguir con la siguiente área creamos ok que ya hemos realizado estos dos pasos y aquí nos pide que entremos a su tele a su twitter en donde vamos a nombrar a tres amigos y vamos a repostear y vamos a retuitear vamos a escribir un voz a ir rápidamente más para que se nos cargue y aquí le vamos a dar a seguir vamos hacia acá vas a buscar este tuit que está aquí aquí está vamos a dar el corazoncito y le vamos a dar a retuitear para que nos parezca citar tweet seguido lo que tenemos que hacer es colocar el post nombre a tres amigos y después mandar a retuitear ya pueden ver aquí ya yo lo realicé ahora le damos a donde dice retuitear y aquí ya se nos envió nuestro tweet vamos nuevamente hacia atrás hacia el bot de tele que nada seguir realizando el ledro aquí lo siguiente será colocar nuestro nombre de usuario de twitter en donde nosotros hicimos el retuite con la cuenta que nosotros hicimos el retuite que lo que vamos a hacer es pegarla la pegamos seguido la enviamos aquí como pueden ver ya está listo ya hemos realizado el ledro y nos aparece que por cada recomendación válida tendrás más oportunidad de ganar una tortuga de edición especial por un valor de 200 usd que serían 5000 turn que es la criptomoneda del juego también tenemos nuestro link de referido y vamos a darle que donde dice saldo y aquí como pueden ver el balance es de 0 turn pero es una gema una gema de 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 este juego la cual también va a tener un valor al momento del que salga el juego bueno amigos básicamente este todo el ledro ya le estaré dejando bueno como le dije anteriormente allá abajo le estaré dejando el el enlace del sitio web para que usted venga y revisen el juego más detalladamente espero que haya realizado el ledro conmigo así de esa manera estaremos participando en este héroe y poder adquirir un tipo de ganancia de este juego el momento que salga momento que no den el el libro espero que le haya gustado el vídeo o sea si regaleme su mayor su like suscríbete al canal si no te has suscrito activa la campanita para que las veces que suba un vídeo youtube te notifique se pide ustedes su amigo Nelson de NJ activa tigana nos vemos en un próximo vídeo adiós y